muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver una guía de esa random que saco de vez en cuando para ayudaros en algún que otro jueguecillo suelto vale ya que no tengo tiempo de hacer guías completas porque la vida no me da para más y hay mucha gente preguntándose tío de nivel del capítulo 1 al capítulo 2 no hay problema pero del capítulo 2 al capítulo 3 que son 10 niveles tal igual tengo que farmear mucho tiempo quieto ahí hay artículos vale en este caso yo esto lo hago en plan random así no me preocupa pero hay artículos que nos dan experiencia experiencia de trabajo y experiencia de personaje yo os voy a enseñar yo voy a enseñar vale aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos mira lo que tenemos que hacer es primero guardar el juego vale tenemos que tener equipado tenemos que tener equipado tenemos que tener equipado a partitio y tenemos que bueno a partitio o el trabajo de a partitio sí o sí vale y tenemos que tener equipado quizás el trabajo de ajnea que creo que era bailarina vale lo que hacemos intentamos dejar débiles lo que tenemos que intentar debilitar a todos los enemigos vale y dejar simplemente uno vivo porque motivo por qué porque pero voy a prepararlo vale porque mira con partitio lo que hacemos es habilidades mercantiles donar pey y se lo damos a ajnea vale o si a alguien tuviera el trabajo de bailarina ahora tenemos que tener cuidado porque 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 lo que os voy a decir lo que voy a decir es movimientos el movimiento que en octopar traveler 1 era suerte suerte era que podía salir cualquier tipo de cosa vale pero ahora en este octopar en octopar traveler 2 en octopar traveler 2 no se llama suerte en octopar traveler 2 se llama habilidad de danza y es gracia confusa se producirá un efecto extraño cuanto más carguéis cuanto más carguéis porque vale 25 vale es decir vamos a tener que estar poniendo ciruelas constantemente así que le damos a gracia confusa y es la mejor manera de conseguir experiencia lo que pasa que es estar farmeando experiencia y dinero pero cuidado porque podemos morir nos puede salir muerte instantánea por eso siempre tenemos que estar al lado de un punto de guardado y cada batalla que terminemos volver a guardar vale vamos a darle a ver qué nos sale a ver si no saliera algo ahora que estoy grabando aún así os voy a poner el vídeo en el que a mí me acaba de salir un por cien y agotados ha gastado el medio de potencia vale y el suelo explota bueno no ha habido suerte es cuestión de ritmo inspirador es cuestión de es cuestión de farmear constantemente vamos a hacer una segunda tirada a ver qué sale es cuestión de farmear pero yo voy a poner el vídeo ahora que en 40 veces me ha salido un por cien vale es por probabilidad así que es por probabilidad puede que os salga algo muy random a mí me ha llegado a salir ya en 10 minutos me ha salido tres veces caer mil de oro 10 mil de oro perdón la verdad que es súper random y bueno puedes tener suerte o puedes no tener suerte pero pero es la mejor manera de farmear experiencia ahora están saliendo las cosas negativas puño explosivo 9.000 y encima me sale el trofeo aquí joder tío ha influido 9.999 de daño me acaba de salir el trofeo de puta madre pues ya tenéis ya tenéis dos trofeos cómo hacer cómo subir la experiencia vale y bueno ahora voy a poner un trocito probablemente lo estaréis viendo aquí al lado como he conseguido ya voy a guardar cómo he conseguido ya un por cien vale que ha sido una absoluta locura y bueno es la manera la manera la más clara que se utilizaba en nuestro para través de uno para conseguir experiencia pero ahora se llama gracia confusa no se llama suerte vale lo tiene la bailarina así que partitio y la bailarina entre los dos y cambiando el resto de otros dos personajes y así pues con un poquito de suerte vais a una zona que sea relativamente harta de experiencia que vayáis al límite y así farmeáis a los enemigos ya os digo probablemente en el lateral habréis estado viendo cómo he conseguido el por cien y espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que ya sabéis que hago guía de las cosas más relevantes que os pueden echar una manilla que son así bastante más fáciles y bueno lo dicho si os ha gustado por darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y